¡Voy de que la vio! ¡Voy de que la vio! La lluvia de espíritu está contrarrecer al percibir la cual soy La vez que se ofrece algo muerto de verdad, hubo una venta en mi casa Somos el mismo lugar, un hombre que crea con calor Como se exaltan sol, estamos antiguos La lluvia de espíritu está contrarre al percibir la cual La lluvia de espíritu está contrarre al percibir la cual La lluvia de espíritu está contrarre al percibir la cual La lluvia de espíritu está contrarre al percibir la cual Gracias, gracias.